En el marco de la actividad también se realizaron reunión de trabajo con el Comité de Vivienda Lago Ciervo, el cierre del programa Emprendimiento Local Turismo Villa O'Higgins, que benefició a 19 emprendedores del rubro, así como la firma de dos convenios entre INDAP y la Asociación Gremial para el traspaso de 12 toros para mejoramiento genético y recursos para fortalecimiento gremial por 2 millones de pesos.